Vamos a despedir con esta canción de Carlos Puebla que va por título Hasta siempre, comandante Che Guevara Si, si, si Vamos Aprendimos a quererte Desde la histórica lura Del sol de tu bravura Te puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Un nuevo glorio se cuente Sobre la historia de Sara Cuando todo salta clara Cuando todo salta clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Con soles de primavera Con soles de primavera Con soles de primavera De tu corazón de primavera Y aquí se queda la clara Y aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con fin él te decimos Hasta siempre Comandante Che Guevara Se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara La extraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias!